Coge a un tío de barrio, mételo en un sitio caro Preguntar a los precios con descaro Hasta hartaros, por eso no pienso llevaros Donde no pinto nada, por eso no vendo mi culo En la foto de la portada, habláis de nada En canciones que no dicen nada Son las fiestas de la noche, Sevilla está iluminada La gente en la parada del bus Siempre fuerte es Tota y Chota Más allá del obús, echando su meada Tenemos nuestra propia cruz Espalda mojada por el calor en busca de una luz Que instrumental eso son y produce Sevilla se deshace del estilo que le impuse Mi hardcore que tumbó a media España Después de seis años solo hay un grupo que me empaña Peor cadaña es la que nace en estos días La sangre fría de la tía y de la policía ¿Cuántos besos te daría? Por tenerme al margen, por hacerme invisible Ante los rappers en la calle imagen Bajen del autobús y corran Atajen, porque ya solo quedan sobras Las citágenas en sí sobreviven alquilando el culo Pa'l próximo LP, pozo desnudo No tengo cara de cambiar el mundo Tengo cara de que llevo dentro algún pensamiento nauseabundo Y lo escupo con orgullo en cada frase Fluyo como las trompetas de esta base ¿Tú qué haces, Quillo? Oculta el brillo de tu clase cuando pase Por el planeta, paquetillo y vuelo a base Cambié de barrio, me llené de lágrimas Pino Montano sigue en mi cuaderno en cada página Tájena, que te ha quedado tonajena O después de no hacer nada Y meterte tantos gramos Te has quedado corgado como mi huevo Y por un tazdena Hay escritores que terminan con un cárdena Y sin ganas de nada Que ofiche el cárdena Par crónica Tú, soy el guardián de mi hermano Eh, poeta, te sientes olvidado Un liricista en el tejado Solo piensa en mí Que más da, echa a volar Escúchela La ciudad respirando Si el público se queja De una canción sin moraleja Desde el tejado les lanzo una teja Es más fácil mirar desde arriba Tragar saliva porque mi misiva Pone Sevilla no me deja Tengo iniciativa Una comodidad compleja Amor, sexo y droga Seré tu nuevo Humphrey Bogart El gobierno censura al Dios Baco Y no al tabaco Venga Paco Engánchete al graffiti Y no al jaco A problemas, soluciones, saco Yo tengo un trato Me meo en los contratos Y si fracaso me mato En un arrebato de celo Aplaudir mis depresiones Que en papeles congelo Y quiero subir a mi azotea Y mandar un te quiero al cielo Por los que se fueron ¿Dónde van? Ya sé que nunca volverán Comienzo un nuevo día Y sin pan no hay plan Cojo Arjuán Me tiro un rato pa'l parque Es temprano Y los niños estarán Ya bailando break down Aquí las cosas son así de sencillas Hazte rico con dos pocos Y unas pocas semillas I love you Sevilla Si puedes te cepilla Con un pinchazo en la costilla La vida ya no brilla Loba Corre, huye de la soga Nos vemos en el DVD Dogo, busca doga Seré tu nuevo Humphrey Bogart El liricista en el tejado Tu trasatlántico Tocado, hundido Vuelve el perro arrepentido Con el rabo entre las piernas En los psicopartidos Su mirada tan tierna Reformatorios los internan Bye bye Vietnam Me cago en tu ropa de Hutang Clan Destrozándose la vida Fumando a paleao malo Corre, ve y dile Que bellotones por seis miles Concédele, edile Pa'l ayuntamiento Pinamontano, ciri Y yo viviendo fuera Como un guiri Harakiri 2001, odisea en el lodo Soy el guardián de mi hermano Eh poeta Te sientes olvidado Un liricista en el tejado Solo piensa en mí ¿Qué más da? Echa a volar Escúchela La ciudad respirando La ciudad respirando La ciudad respirando La ciudad respirando Verwife Justiñaba Because Areven Ver drip A Gracias.